Hoy es el cumpleaños de Ana de Armas, actriz conocida por sus papeles en Blount, Knives Out, Blade Runner 2049, No Tanto Die, entre otras, y aquí te van 10 curiosidades. Número 1. Nació el 30 de abril de 1988 en La Habana, Cuba. Número 2. Decidió convertirse en actriz después de ver la película de Disney y Matilda. Número 3. Se aficionó al cine gracias a que veía películas en casa de su vecino, y después de cada escena que le emocionaba, la repetía frente al espejo. Número 4. En 2014 se mudó a Los Ángeles sin saber hablar inglés, por lo que vio todas las películas y programas de televisión en inglés que pudo, para aprender a hablar y comprender el idioma. Número 5. Es una gran apasionada del baile y la gastronomía. Número 6. Es una gran fanática del sushi. Número 7. Rodó escenas para Yesterday, pero finalmente estas escenas fueron eliminadas para no crear un triángulo amoroso. Número 8. Su debut cinematográfico se dio en la cinta española Una Rosa de Francia. Número 9. La actriz tiene un pequeño tatuaje de una luna en la muñeca derecha. Número 10. Su trabajo hecho en Blum le valió su primera nominación al premio Oscar. Y estas han sido algunas curiosidades de Ana de Armas. Y si tú te sabes alguna otra, ponla acá abajo en los comentarios. Ahora no olvides suscribirte y darle like al video. Nos vemos a la próxima. Yo soy Juan Manuel Huerta y esto es Cien A Tu Lado. Cien A Tu Lado.